Hola amigos, hoy vamos a ver un trabajo muy sencillo y bastante habitual, sobre todo cuando empiezan los fríos. Cuando viene el otoño y las personas empiezan a poner las calefacciones, resulta que las calderas dejan de funcionar, los radiadores botean y las llaves pues como que no funcionan tampoco. Esta vez vamos a cambiar una llave de sistema monotubular como esta y para ello tenemos que seguir unos pasos, más que nada para no encharcar nada. Esta es nuestra llave monotubular que vamos a cambiar, son muy fiables, pero sobre todo cuando son algo viejas se suelen quedar bloqueadas. El cliente, la persona, pues cierra la llave por cualquier motivo y cuando la va a abrir pues resulta que no pasa agua a lo que es el radiador y por lo tanto no calienta. Eso es que se ha quedado ahí bloqueada y por lo general hay que sustituirla. En muchas ocasiones también se quedan bloqueadas abiertas, pero lo típico es que se queden bloqueadas impidiendo el paso. Como alguna vez os he comentado, las conexiones del bicono de cobre, porque en este caso tenemos tubo de cobre, es un poquito agresiva y muchas veces es mejor ni tocarlo, ni tocarlo. De todas formas, yo he traído biconos especiales por si acaso, bueno, aquello se salga bien y podemos poner el bicono correspondiente. El bicono, recordad, que es la unión, las piezas que hay entre la tubería y nuestro radiador. Esto es una instalación centralizada y, por suerte, tenemos llave ahí en un cuartito de lo que es la instalación de este cliente. Por lo tanto, vamos a poder cerrar sin tener que llamar al mantenedor para que vacíe algo de la instalación, porque en ocasiones suele ocurrir eso. Primeramente lo que vamos a hacer es quitarle presión a este radiador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través del purgador. Vamos a cerrar antes la llave de paso, la llave de paso a esta vivienda y así podremos trabajar pues sin esa presión. Aquí tenemos el intríngulis de nuestro armario de contadores. Esto que tenemos aquí son electroválvulas, que es lo que permite que pase el agua o no pase cuando el termostato del cliente así lo quiere. Tenemos que cerrar el paso, aunque el termostato esté en acción de cierre, ¿vale? Más que nada por si acaso. Cuando tú accionas el termostato y hace el clic, que es el típico sonido que hace cuando ha pasado la temperatura y lo quiere regular a una temperatura determinada, la electroválvula recibe la orden de abrirse. Entonces deja el paso para el circuito de calefacción hasta que llega a la temperatura que tú has determinado. En ese momento se cierra y ya no deja pasar lo que es el agua caliente. Y así va funcionando. Vale, como hemos hablado, le vamos a quitar la poca presión que tenga por aquí y luego abriremos... Ahí está. Vamos a quitar un poquito de presión. Ya está. Y lo siguiente, pues, a por las tuercas. Para llevarnos la llave tenemos que soltar la tuerca de unión que tiene con el radiador y las dos tuercas de unión que tiene con la instalación, con las tuberías de la calefacción. Vamos a soltar primero la tuerca de unión con el radiador, porque, bueno, aquí nos va a salir agua y para trabajar bien, pues, lo suyo es que se vaya vaciando este radiador. Así que soltamos por aquí, separamos y que vaya cayendo agua. Para que el agua caiga más rápido, abrimos un poco el purgador para que entre aire y el agua, ya veréis, como va saliendo un poco mejor. Voy a abrir un poco. ¿Veis cómo ahora sale más rápido? Ahora. Esto es un par de minutos, así que que se vacíe todo. Nos llevamos el radiador para que no nos moleste y, seguidamente, vamos a por estas dos tuercas. Lo descuelvo, me lo llevo y lo dejo un poco inclinado. Bueno, esta llave se ha quedado bloqueada. Por lo tanto, no podemos sacar la presión que habría en el circuito por esta llave. Lo podemos realizar por el purgador de otro radiador. Abrimos el purgador con la llave abierta y nos irá saliendo la presión. También lo podemos hacer a través de aquí, soltando un poco y dejar que salga esa presión. Pero yo creo que lo más conveniente es a través del purgador de otro radiador. Con la llave abierta y vamos a dejar que se pierda la mayor presión posible de la instalación. Ahora soltamos estas tuercas. Cuando ya están todos los pelos sueltos, estiramos de la llave y va a salir. Bueno, mirad que bien ha salido. Y vamos a ver estos biconos. Estos biconos no son de los agresivos, así que ya que estoy los voy a cambiar. Voy a sacar toda la pieza y lo voy a sustituir. En ocasiones hay que aplicar fuego con el soplete, pero bueno, siempre que podamos lo haremos así, de una forma más mecánica, porque al final siempre sale, como ahora, fuera. No sé si os fijáis, pero bueno, el inconveniente del tubo de cobre recocido es que se abomba un poco, pues se queda ahí chafado muchas veces. Ahora pondremos el bicono nuevo. Esta tubería es de diámetro 15, así que biconos de 15 de la marca. Coloca, como lo veis, la junta, la junta y el protector. Y ahora, simplemente, aquí iría nuestra nueva llave, así, y apretar las tuercas. Bien prieto, empujamos bien para que la junta entre. Y las roscas casen, y apretamos. Un buen apriete, tampoco exagerado, pero bueno, estas cosas van bien apretadas. Así que, ya de inglesa y apretar. Podríamos cambiar también la tuerca, pero esta está en perfecto estado, así que, nada. Simplemente, lo que vamos a hacer es apretar, y ya sabéis, ir a abrir las llaves para que vuelva a circular el agua y comprobar si todas las uniones están bien hechas, si hay alguna fuga o todo está correcto. Vale, este es el embellecedor, y fuera. De aquí sale un calor alucinante, así que, llaves abiertas, ya que circule el agua por la instalación. Vamos a ver si está todo bien. Abrimos nuestra llave. ¿Escucháis? Perfecto, y purgamos. ¡Listo! Lógicamente, vamos a verificar si tenemos algún tipo de fuga. No obstante, como aquí no hay nadie, en esta casa, yo voy a dejar esta palangana aquí metida. No vaya a ser que alguna de las tuercas se me haya quedado floja, la cual cosa ya he comprobado que no. El radiador ya está calentando, así que trabajo bien hecho, y como habéis visto, un trabajo bastante rápido. Bueno amigos, espero que hayáis aprendido una cosa más, una cosa muy sencilla, de un trabajo muy limpio, rápido y por lo tanto también económico. Y como siempre, pues espero vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones, y ¡nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!